Estas son las plantas que siempre ha gustado, aquí tenemos de todo, lechuga, tomate. Cilantro, cebolla, todo lo que usted necesita aquí, se hace en un plasito de tierra, no necesita mucha tierra, y ya que todo da bien. Cebolla. Tomate. Todos los productos que usted necesita aquí están para la comida y son orgánicos. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!